Bienvenidos al canal una vez más y bueno hoy les vengo a presentar hablando sobre estas mascarillas que ya he estado usando por meses, bueno por un mes, por dos o así saben que había hecho martes de mascarilla y pues la verdad ahorita he estado probando y había algunas que teníamos que probar más tiempo entonces aquí les voy a hablar de esta, primero les voy a hablar de esta que es de la marca Black Neck que es la de para puntos negros esta yo la usaba mucho en la nariz y al momento de quitarla supuestamente te quitaba todos los puntos negros y parte de los vellitos más bien era más como que depilación que quitarte los puntos negros, si te quita los puntos negros, si te limpia pero no al 100% si no te haces una exfoliación o no te abres los poros no te quita absolutamente nada y te deja esto lo tienes que hacer casi como si tienes piel grasa, esta la tienes que hacer más aproximadamente como dos o tres veces a la semana para que te vaya limpiando poco a poco, entonces a mi esta me gustaba porque no me ardía cuando me ponía la, ahora si que la mascarilla y si te la ponías completa, este no te iba a funcionar tal cual, pero esta este me gustaba más para la nariz ya ahorita hay otras que es directamente para la nariz y solo es nada más dos puestas, esta me duraba como dos o tres puestas y ya hasta ahí, pero te la recomiendo más que nada para la nariz porque para todo tu rostro esto no te alcanza otra de las mascarillas que probé fue esta, saben que en el mes de diciembre con el frío se te reseca mucho la cara y todo por el estilo, entonces esta vez usamos esta que es para hidratación en la piel para que no se te secara la cara y yo la usé tres veces a la semana y nada más me funcionaba para las tres veces, ya de ahí se secó y el líquido ya no funcionaba tal cual de hecho desde el principio a mi esta me salió seca, entonces este, pero no me dejaba tan hidratadamente la piel o sea me dejaba unas partes, porque así como me salió tan seca, pues no me funcionó como tal, ¿no? entonces pues esta no me gustó muchísimo, que es esta entonces pues esta como que me faltó más hidratación o más líquido para que podíamos decir que hidrataba perfectamente ¿no? otra de las que les voy a hablar, esta es de la marca FED saben que la pusimos en un video que aquí ahorita se la dejé y les dije que era para dos hasta cuatro aplicaciones y lo podías usar hasta el cuello, yo lo usé y me gustó muchísimo, me gustó como me dejó mi piel no me salían tantos granos como actualmente con otras mascarillas esta me dejaba lisita mi piel, me dejaba lisito el cuellito, me dejaba muy bien la cara este, a pesar cuando, aunque no, una ocasión no me furia la cara me dejó muy bien la cara, me dejó limpia, me la sentía fresca, me sentía muy bien esta mascarilla, te la recomiendo bastante, es muy bonita está súper económica, cuesta el tubo, el del tubo, perdón, 79, 80 pesos por algo así y esta, ahora si que esta, te cuesta 23 pesos en Walmart entonces, están muy bien y súper económicas y aparte, perfecto y si te duran para las cuatro aplicaciones si eres nada más puro rostro, pero si hasta el cuello también porque puedes trabajarla completamente para el cuello y todo por el estilo y esta si, la verdad si, y todavía creo que tiene poquito, pero ya, ya pasó el tiempo entonces, pues ya, y aparte no tienen fecha de caducidad, eso no tienen fecha de caducidad otra que les voy a hablar de hacer de esta esta, no me gustó, no prometió lo que dice no, tuve que comprarme otra para que terminara los 10 días y después usarla dos, este, dos días, este, dos veces por semana cosa que no me gustó, no me quitó nada me sacó un poquito más granos si me hidrató la piel, si, pero no es para las arrugas no es para las arrugas, ni te quita la línea de expresión ni nada, si no, simplemente te deja así como que nada malazo hidratado la piel, igual con la crema y si tú esta, no la metes al refrigerador un día huele al otro día mal huele horrible como echada a perder esta mascarilla a mí no me gustó no promete lo, no cumple lo que lo promete que es para las arrugas, para toda la línea de expresión todo por eso, no, no les cumple esta, la verdad, no te la recomiendo y si la usas, te recomiendo más usarla y luego, luego meterla al refrigerador a pesar de que llegaba hasta el cuello yo no sentí, este, que hiciera lo que hizo a pesar de que usé los 10 días y como les dije, volví a comprar otra para que, este, completar los 10 días porque esta se secó como al quinto día se secó y la crema se acabó entonces, compré otra para completarla y no, no, la verdad, no me gustó no me gustó para nada no me fascinó mucho entonces, esta no te la recomiendo otra que también vieron en video fue esta esta la usé por dos semanas y me gustaba porque me dejaba hidratada la piel por ejemplo, este me tipilaba el rostro si me quitaba los vellitos con cera y todo eso, me ponía esta y me refrescaba, me hidrataba no la sentía seca y todo por el estilo sino que ya después como que ya o sea, ya al tercero y antes de acabarse este, el hígado se acabó y se empezó a secar la toallita entonces no olía mal esta de una ocasión se me olvidó meterla en el refrigerador y no, no se apestó como la anterior sino que esta pues ya si me dejaba bien mi rostro me dejaba hidratado más que nada para que se me hidratara la piel pero hasta ahí sus funciones no daban para más como decía aquí entonces pues esa pues si si me gustaba pero no para nada más para cuando me depilaba porque me refrescaba y ya no se me ponía este como se llama como piel muy sensible ¿no? al momento de depilar otra que les voy a enseñar es esta igual de la marca Freman y es de pepino esta me encantó no este me quitaba todos mis granos me dejaba muy bien el rostro me dejaba limpia me dejaba este si no me quitaba bien el maquillaje y me ponía la mascarilla al momento de quitar me quitaba el maquillaje me quitaba todo eh los granos este si me los podía quitar bien en la parte de la nariz también igual me lo jalaba igual esta lo que tenías que se seca se seca completa no te deja así como que por partes como otras mascarillas por ejemplo las de agua o las de fuller que cuando te las pones te van quitando por partes no esta te la puedes quitar desde abajo o desde arriba y te quita toda pareja o sea se seca pareja y te quita pareja y así entonces esta me gustó muchísimo igual te la recomiendo esta marca te recomiendo mucho las mascarillas y más adelante vamos a ver como funcionan otras que he estado probando igual me duró para 4 aplicaciones y perfecto no aquí no dice si es para 4 o 5 no sino que me me este como se llama y esta así no duele no duele para quitarla este no dice para cuantas aplicaciones pero a mi me duró para 4 aplicaciones que estuvo genial perfecto ahora que estuvimos en diciembre y que sea un poco mas de frio este me puse compre esta para que me hidratara la piel y todo por el estilo y creeme que me gusto me gusto porque me hidrataba muy bien el rostro lo que tuvo que esta nada mas luce una vez y se seco pero me dejaba muy muy bien el rostro muy bien este no tenia la nariz roja los pómulos aquí en mi mejilla no me dejaban no estaban rojas sino que todo el líquido que este tuvo me dejó muy bien el rostro no no estaban así como como tal así como que muy muy pesado que les puedo decir la hidratación saben que en diciembre tienes que estar hidratando tu piel si eres piel seca tienes que estarla hidratando un poco mas en tiempos de frio porque el frio te quema el rostro y te puede este dañar más el rostro y se puede poner más sensible tu piel ¿no? pero usando una mascarilla como este para el frio te deja muy bien si a mi se me seco pero no se si fue por el tiempo o no se pero la verdad esto me gusto muchísimo y que puedo decir me encantó estas son las mascarillas que he estado usando que usé en estos meses y son las que me gustaron o no me gustaron yo ahorita me había dicho que les iba a comentar que tal me funcionaron porque en el video pues nada más les saqué como sentía en esas primeras impresiones la mascarilla y todo y pues ya con esto ya concreta que las estuve utilizando más bien en los este más tiempo y ya como sentí mi piel como va como va reaccionando la piel y todo yo te recomiendo que si tu eres alérgica o no tienes la confianza de usar estos productos chinos la de ferma no es china esa si la puedes encontrar en walmart pero por ejemplo estas que son chinas son chinas que las encuentras en el tianguis o en el centro o donde tú quieras no te sientes tan confiable te recomiendo que abras un poquito la mascarilla y aquí viene un liquidito y te lo pongas en la parte de tus mejillas o en la parte donde sientas que eres sensible y si tienes un tipo de alergia o que te pica o cualquier tipo de alergia que tú sientas que no te favorece inmediatamente lávate con jabón con agua y jabón y no te la pongas ¿por qué? porque esto ya indica que no te va a caer y te va a dañar tu piel en tu rostro y entonces evitemos problemas y dirá lo todo y todo por el estilo te reclame y te regañe y todo ¿no? pero bueno este es el video del día de hoy no te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo y suscribirte si te comentan si te gusta alguna de las testas comentan de aquí abajo cómo fue tu reacción cómo la usaste qué tipo de de mascarilla usaste si te gustó o no y todo por el estilo en los comentarios déjame con mucho gusto te voy a leer y nos vemos en el próximo video recuerda que hay videos todos los martes los viernes y los domingos a la una de la tarde y nos vemos en el próximo video recuerda que en la campanita para que no te pierdas más videos nos vemos en el próximo y abajo en la cajita de información te dejo en mis redes sociales que por ahí siempre te platico mi día a día te mando un beso y nos vemos hasta la próxima bye bye